Bienvenidos a su empresa, The Clips, el legítimo Pater Zorro, rey de reyes, rey de zorros, va a reaccionar a unos vendedores de Herbalife que están un poco mosqueados, como que discrepan un poco de mi vídeo y bueno, pues parece ser que un colectivo más que Papi Zorro consigue ofender. Papi Zorro existe, proceden a ofenderse cualquier colectivo del mundo, Papi Zorro respira y también se ofenden bastante. Vamos a ver que ha pasado, creo que no es un ataque brutal, no es un ataque muy duro, pero creo que hay un poco de discrepancia. Sin más dilación nos vamos a un vídeo titulado Pico de Oro VS Herbalife, yo ya enfrentándome y realmente, a ver, yo sé que le di un poco de toque sabrosón a mi vídeo, sé que soy un poco granuja, pero realmente mi vídeo no fue destructivo. O sea, si hubiese querido ser destructivo, tiro la bomba ahí de Hiroshima, ¿no? Pero estos vendedores de Herbalife parece ser que la piel es fina, entonces cuidado, eh, cuidado, que mi versión más light es muy dura, eh, es muy dura. Dice, opiniones, meten ahí un trébol, ahora Herbalife son tréboles machacados, zumo de tréboles, y preguntan, ¿no? Piramidal, batido sustitutivo, bajar peso, negocio multinivel. Bueno, 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 bueno. Vamos a ver dónde nos metemos. Torretes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Ir pasando, que empieza la misa. Vale, vale. De momento nos conocen, de momento saben que, bueno, que le damos caña a las misas. Lo que no entiendo es lo que han hecho con mi vídeo, que sale un poco torcido bastante. O sea, le han puesto como modo espejo para como que no le reclame. Yo no le voy a reclamar, yo no hago esas cosas. Le han puesto modo espejo, pero va a tirones, y la verdad es que han hecho una chapuza con mi vídeo. Y Gatorito pasa para adentro, que vienen los vendedores de Herbalife. Mi nombre es Pedro, y tenemos aquí a mi compañero Rubén. Vamos a grabar un vídeo de una videoreacción de Pico de Oro, que es un youtuber. A ver, mi vídeo no era una videoreacción, mi vídeo era un vídeo. Porque, bueno, sale a la calle con productos de Herbalife, nosotros dos somos distribuidores de Herbalife. Cuidado, eh, que van de frente, son vendedores de Herbalife. Ahora nos presentaremos un poquito. No cunda el pánico, que aquí nadie va a ser su propio jefe, ni te van a vender nada. Hola, sorbete, ¿qué tal? Y le dije, bueno, voy a hacer... ¿Veis? Es que mi vídeo va a tirones, eh. Una videoreacción con Rubas, y le dije, Rubas, tú no lo veas, que así te pilla más de sorpresa. Yo sí que lo he visto, él no. Bueno, para que sepáis un poquito, yo llevo cuatro años con la nutrición. Empecé muy, muy, muy escéptico, igual que a Pico de Oro que se le ve escéptico, pero... A ver, a mí no se me ve escéptico. Simplemente, pues, Herbalife es un producto, vamos a decir, tampoco me parece malo, simplemente me parece caro para lo que es. Porque Herbalife, básicamente, es como hay un poco de producto en tu fructosa, ¿no? Básicamente, si no recuerdo mal... Lo digo de memoria, ¿eh? Luego me hacen otro vídeo estos vendedores. Si no recuerdo mal, el ingrediente principal, o bueno, que prácticamente lo que más contenía era fructosa. Si no recuerdo mal, ¿vale? Calmaos. Y la fructosa es un glúcido simple y bastante barato. Entonces, bueno, ya de entrada, no es que sea reticente, es que yo he mirado la etiqueta y es lo que hay, o sea... Los resultados, eh... Sí, bueno, los resultados, pero es que tú los resultados, si toda una persona le pide sustituir dos comidas principales por un vatido que aporte menos energía, claro que hay resultados. Pero al igual que si le quitas la pizza que mete tradicionalmente y le dices que meta 100 gramos de pechuga de pollo, un huevo hervido y, yo qué sé, verdura. También va a tener, por esa sustitución, unos resultados, ¿sabes? No sé, simplemente. Había en la gente, me inspiraron a probar el producto. Tuve resultados en mí mismo a la semana. Sí, a la semana también puedes tener resultados si haces un cambio como el que te he dicho yo. Si pasas de una dieta alta en sodio, por ejemplo, y estás retenido y pasas a comer, como te he dicho yo, pechuga hervida, huevo y verduras, verás como drenas líquidos y en una semana seguramente te notes menos inflamado. Sobre todo en energía, en bienestar, que de hecho es curioso porque... Energía y bienestar también es lo que la gente presenta cuando hace cualquier tipo de cambio en su vida. Empiezas a hacer deporte, empiezas a moverte más, empiezas a comer mejor y también notas ese bienestar, endorfinas, te encuentras mejor. Sí, te pasa con muchas cosas. Pero bueno, sigamos. Se come un testimonio, pues no voy a hacer spoiler, pero... Se come un testimonio, dice, realmente no es que me coma nada, o sea, yo saqué todo lo que ocurrió, no me como ningún testimonio. Me picó de oro un buen testimonio en el vídeo, pues lo mío tal cual, empecé a sentir... A ver, no me como nada, hubo buenos testimonios y hubo malos, yo saco todos, no me como nada. Dirme mucho mejor y a raíz de ahí empecé a indagar en los hechos de la compañía, empecé a ver un poquito, pues todo lo que es, lo que hay detrás de Herbalife, el equipo científico, toda la información que hay, aparte de los productos, todo el servicio que te da la compañía para que aprendas de nutrición. Y ya me quedé, llevo cuatro años dedicándome a esto, únicamente, es mi única actividad. Y Rubas, que se presente ahora, lleva menos, pero es parte de mi equipo y, bueno, preséntate, Rubas. Os hablo un poquito, vale, yo soy Rubén, os hablo desde Vigo, empecé con la nutrición hace dos añitos y, bueno, yo empecé realmente por una oportunidad de generar ingresos extra. Bueno, a raíz de ahí empecé con los productos. Sí, 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 a ver, tampoco quiero ver su historia, quiero ver un poco la reacción, ¿no? Básicamente es como equipo de investigación. Herbalife, una empresa venerada y satanizada a partes iguales, una empresa que no deja indiferente a nadie y, precisamente, hemos salido a la calle para ver la opinión de las personas. Vale, antes de arrancar, yo que ya lo vi, voy a decir a favor de... No, yo no creo que Herbalife sea malo, ¿eh? Yo esas noticias que hay sobre que es tóxico, yo eso sí que no me lo creo ni de coña, tío, Raúl, ni de coña, ni de coña. Vamos a ver, es una empresa, es una multinacional, es una empresa con... No, que no, es casi imposible, tío. No, no, ni de coña, pero o sea, con toda la difusión que tiene... Sí, sí, que vale, vale, pero que tú esto te pasa con todo, porque cualquier cosa que investigues, yo qué sé, es como si te pones a investigar sobre un alimento. Busca sobre la leche, hay estudios malísimos. Busca sobre... ¿Qué está pasando, tío, con el bot? ¿A quién le están metiendo espanto el rato? Busca sobre los huevos, sobre todo vas a tener estudios que digan que es una mierda. Entonces, Herbalife, tío, no tiene ningún sentido. Que con toda la repercusión que tiene, se la juegue en tener un producto que sea nocivo. Es imposible, posible. El público de oro, que ya tiene un vídeo de hace muchísimo, creo que más de un año, hablando del producto. Y es de las críticas más objetivas que he visto al producto. Él se dedicaba a analizar marcas y hizo un análisis a uno de nuestros productos, que es el Fórmula 1. A ver, no hice un análisis, lo que hice fue leer el etiquetado y hablar un poco sobre la etiqueta y sobre los ingredientes. No fue un análisis como lo que está comentando. Cernu, muchísimas gracias por tus beats, guapetón. Y hace una crítica súper... Bueno, le falta información, está claro, pero bueno, bastante bien. Por lo menos me hace gracia que es de las pocas personas que se dedica a leer la etiqueta, lee los títulos... Gracias, guapo. No lo compara con una proteína al uso, sino... Bueno, lo vas a ir viendo, ¿no? Claro, es que yo realmente no soy un hater del producto en sí. Lo que sí que pienso es que es caro y lo que sí que pienso es que, obviamente, no tiene nada significativo o nada que pueda marcar la diferencia. Pero simplemente el producto... Yo no soy hater, como tal. Juan, muchísimas gracias, guapetón. Luego, otra cosa ya es que yo haga un poco de parodia, un poco de sátira sobre el entorno de las formas de vender, de los vendedores y todo eso. Pero luego también suelo recalcar que, como en todos lados, hay buenos vendedores y malos vendedores, ¿vale? Lo que pasa que, obviamente, pues, sabéis que mi contenido gira en torno un poco, pues, en la sátira, un poquito en el humor. Entonces, pues, me lo ponen en bandeja, ¿no? Y también me gusta mucho de este vídeo, aparte de que es formato nuevo, que sale a la calle, algo que yo creo que nunca ha hecho. Y que lo hace desde un punto de vista analítico, preguntando a la gente, muy abierto, ¿vale? O sea, mola mucho. Vamos a seguir viendo. Es que es majo, son majos, son majos. La verdad es que son majos. La primera pregunta que hicimos... No les voy a perdonar nunca que me hayan reventado el vídeo así, porque sabéis que me da todo el toque, pero son majos. Pues, ¿esto qué es? ¿Tú qué eres? ¿Cómo te llamas? María. Me encanta. Igualmente. La preguntita es muy fácil. María, ¿qué es esto? Pues, realmente, no lo sé, pero es que lo usé. O sea, te lo digo tal cual. La primera lo usó. Pues bien, estoy muy contenta, realmente. ¡Toma! ¿Bajaste peso? A ver, lo primero es poco tiempo. Pero sí que es cierto que me encontraba mucho mejor. Siempre tengo problemas de inflamación y son unos mentitos, dice de verdad. No nos conocemos de nada, ¿vale? Esto quedó muy artificial, lo de no nos conocemos de nada. Pero os lo juro que fue completamente espontáneo por parte de ella. Se desenvolvía muy bien, ¿eh? De verdad que literalmente era la primera vez que la veía. Luego, cuando estaba editando yo el vídeo, pensaba, la gente va a pensar que esto está pactado. Porque se la ve como súper suelta. Pero creo que no, ¿eh? No, mi cara es pues porque me hace gracia cómo se desenvuelve. No porque me esté dando un buen testimonio. Y me fue súper bien. Me sentía mucho mejor, más enérgica y me gustó. Y fue un poco porque la hacía... De hecho, mi cara de sorprendido es porque mira la cámara. Y digamos que la gente que no está acostumbrada a una cámara como que le da mucho miedo, ¿no? Como que lo que es mirar le da pánico, tío. Soy persistente y tampoco... Hola, Nele. ¿Qué tal? Si es 100%, entonces pues también lo dejas. ¿Cómo te llamas? Muy importante, ¿no, Rubén? Yo, precisamente, Herbalife no se vende en tiendas porque estamos hablando de nutrición celular, de conceptos muy innovadores y por eso la compañía quiere llevarlo al mercado a través de distribuidores que se forman, como es nuestro caso, ¿vale? Porque entendemos que es algo que necesite información. Porque si no sabes ni cómo tomarlo, ni cuándo tomarlo... Hace mucho que no estudio, ¿eh? Pero nutrición celular... Luego lo buscamos. Luego lo buscamos. Pero diría que todo es nutrición celular. Todo. Todo. Todo pasa por las células, pero va. ...ni nada, pues evidentemente los resultados no son los mismos. ¿Sabes qué es esto, Felipe? ¿Verdad? No. ¿Nunca lo has visto? O sea, sí, sí. Herbalife y eso sí. Me han hablado de ello, más o menos. ¿Para qué se utiliza esto, sabes? Es como un suplemento alimenticio, ¿no? Hola, Samif. Esto, pues... Herbalife. Nutrición. Sí, estos son batidos para gastar, ¿no? O algo así. ¿Sabes qué es esto, Silvia? Es gracioso porque mucha gente lo ve, sabe lo que es y por miedo a que Pico de Oro sea un distribuidor, como que no quieren a lo mejor hablar, ¿sabes? Esto es verdad. ¿Sabéis qué me pasó, chicos? Que al principio la gente pensaba que yo era un vendedor de Herbalife. Entonces, como que se contenían, como que, digamos que hablaban con cuidado. Hola, Gorri. ¿Qué tal, guapetón? ¿Y cómo nos dimos cuenta? Porque después de varios testimonios que, bueno, que hablaban como comedidos, hubo uno que después, fuera de cámaras, me dijo, bueno, pero tú si me lo tienes que vender, véndemelo. Y entonces me quedé como, hostia, que la gente se está pensando que yo pregunto porque yo vendo. Entonces, a partir de ese momento ya dejamos claro que yo no vendía, que simplemente era una persona neutral y quería recoger la opinión de la gente, sea cual sea, positiva o negativa, favorable o desfavorable, ¿no? Y, pues eso. Pero que nos tuvimos que dar cuenta porque la gente se pensaba que yo era un vendedor de Herbalife. Ya, también. La verdad es que no lo había pensado esto, pero puede ser. No le conocen a él, ¿no? ¿Sabéis qué es esto? Bueno, yo debía mencionar que es como algún sustitutivo alimenticio o alguna cosa así, algo para arreglar, entiendo. No lo habéis tomado nunca, entiendo. Pero mira, como estamos. Mira como estamos, dice. Estáis muy bien. Mira como estamos, dice. He escuchado que es un sustitutivo alimenticio y que no genera tan buenos efectos como la marca en principio lo presenta, pero luego sí que también he escuchado alguna referencia buena sobre ello. He escuchado algo, algo sé, y en general con todos los suplementos. La gente con todos los suplementos ha escuchado algo, ha probado algo alguna vez, pero... Pero si te fijas, efectivamente, pero si te fijas prácticamente todos, o por no decir todos, no lo han probado. Siempre es una opinión basada en la opinión de otra persona, lo cual te hace ver que es una persona con... O de alguna información que han visto en alguna noticia o algo. Claro. Nadie... Es decir, es algo ajeno a algo empírico. Sí, la única con criterio propio, de momento, 100% de efectividad que tuvo resultadazo. Herbalife como empresa tiene una amplia gama de productos. A ver, que se viene. Lo que pasa es que es comúnmente conocida por productos para bajar de peso o para control de peso, como dicen ellos. Básicamente es un sustitutivo de comidas, cambias una o dos comidas principales por un batido. Se supone que es un batido completo y que en ese tipo de sustitución no vas a tener ningún tipo de carencia. Es lo que promete. No es lo que promete, si te lees la etiqueta... A ver, que se viene. Ahí lo tienes. Completo en macro y micronutrientes. Todo lo que la ciencia dice... Pues ya está, pues es lo que promete. Si te lo ponen la etiqueta, es lo que prometen. O acaso... ¿La has analizado? ¿La has analizado? Es que me cago en la puta, ¿eh? Es lo que prometen. No ponen la etiqueta, es lo que prometen. Coño. Joder. Digo yo. ¿Cómo lo dices tú? ¿Él quiere decir qué es lo que es? Bueno, pues analízalo. Dice que debería llevar una... Yo como lo he analizado, lo único que puedo decir es que es lo que prometen. Hombre, quiero creer que sí, obviamente, porque obviamente yo creo en sanidad y esas cosas. Aunque hay veces que... Que bueno, tengo testimonios un poco chugos. También quisimos saber la experiencia de las personas con los vendedores de Herbalife. Porque Herbalife es una empresa multinivel y los vendedores tienen que vender para sacar comisiones y a la vez tienen que captar nuevos vendedores para que se queden en una parte inferior de esa pirámide. Esto no les ha gustado, ¿eh? Cualquier empresa... A ver, pero realmente yo no he dicho nada malo. Quiero decir, es una empresa multinivel, ¿vale? Distintos niveles en forma de pirámide. La base es más ancha y se va afilando. Una pirámide. Entonces, no he dicho nada malo, ¿eh? Lo de la pirámide ya no gusta. Joder. Multinivel, base ancha, punta estrecha. Llámame loco. En el colegio, triángulo, pirámide. ¿Quiere empresa legal que vende o un producto o un servicio? De hecho, pico de... Que sí, que sí, que me parece estupendo. Ya está, pero es que es lo que he dicho. Ahora a través de la plataforma YouTube nos vende un servicio de entretenimiento. Chicos, no habéis pagado la cuota. ¿No? Os estoy vendiendo un servicio de entretenimiento y aquí no hay panoja, ¿eh? Chicos, ¿dónde está la cuota? Chicos, la cuota. Es que flipo, ¿eh? Cualquier empresa de alimentación vende un producto de alimentación. El marketing es diferente. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. La mayoría de empresas venden un producto obvio, pero no tienen el sistema multinivel. Que el sistema multinivel es como un sistema de captación. Esto es diferente. No metas a todas las empresas. No, no, no. Esto no tiene nada que ver. Porque, por ejemplo, mi marca de suplementos no tiene ningún tipo... Vende suplementos, vende productos y no tiene ningún sistema multinivel. O sea, no es que yo pueda vender y aparte de vender, coger nuevos vendedores. No, no, no. Nosotros no vendemos a través de tiendas porque el marketing y el tipo de venta es venta directa. Y lo de piramidal es ilegal. ¿Qué pasa? Bueno, lo dicen un poco, es su forma de explicarlo, ¿no? De entenderlo. Pero una empresa piramidal ni siquiera se considera empresa. Es un esquema y es ilegal. Herbalife lleva 40 años registrado como empresa. Entonces... Herbalife le cayó una buena sanción y tuvo que hacer reformas en su sistema. Y cuando digo piramidal, llámanle multinivel. Es una forma de hablar porque más o menos efectos prácticos, efectos visuales, lo mismo. Si lo dibujas en una pizarra, como quieras, tío. Nada más. Y no solo por eso, sino... Evidentemente no puede ser bien. No solo por eso, sino... Claro, por lo que tengo entendido, en una empresa piramidal, aparte de ser una estafa y que no es legal... No puede llamarse empresa directamente. No puede registrarlo como empresa. Claro. Y no solo por eso, sino que las personas que ganan dinero... Pues una empresa con un funcionamiento multinivel piramidal. No sé, es que... Se supone... O sea, en una empresa piramidal ganan dinero, haya ventas o no haya ventas por debajo de ellos. En cambio, en el multinivel, en lo que estamos nosotros, que es nuestro sistema de negocio, de marketing, nosotros solo ganamos comisiones de la gente que vende. Para que lo puedan entender todo... Lo que me refería yo, pero bueno, vale. En todo el mundo lo más fácil es compararlo con cualquier empresa, por ejemplo, de seguros, cualquier empresa comercial, que hay un jefe de equipo y hay comerciales. La única diferencia es que esto es multinivel, que tú no estás limitado a tener solo un equipo de cinco comerciales, sino que cualquier comercial que empieza, ¿vale?, tiene el derecho a crear un equipo ilimitado. Lo cual te da derecho a ganar más que la persona, que tu jefe de equipo. Por ejemplo, Rubén es mi primera línea, es como si fuese comercial mío en primer nivel y él puede ganar más que yo. Cuando en cualquier otro tipo de empresa de comerciales, no. Tú tienes un jefe de equipo y o le quitas el sitio... Venga, vamos a pasar porque esto... Yo tengo una amiga que trabaja en Medicaid y sé perfectamente cómo funciona esto. Medicaid funciona similar a Herbalife, entonces que... Vamos a pasar un poco porque... Es que está... Telero es el que tiene el negocio. Y de esa manera... Es que yo básicamente lo que he dicho es que tú sacas comisión por lo que vendes y sacas comisión de las ventas de los que están por debajo, digamos, que los que tú has captado. O sea, es que yo lo digo perfecto, pero bueno, vea. Consiguen comisiones de sus propias ventas y comisiones de las ventas... Gracias, Aymara. ...de aquellos vendedores que están en una parte inferior de la pirámide. ¿Inferior o superior? Pueden pasarte... Y... A ver, pueden pasarte, pero entraron por ti en ese... Ah, da igual. Y aún así pueden pasarte... ¿Aquí no ponen un repunto? Nada, eso, que pueden... Pueden pasarte en cuanto a ingresos, eso te hemos entendido. Pero realmente, si tú percibes de él... Da igual, da igual. Pues yo, por ejemplo, gano más que mi patrocinador. Se nota que está un poco perdido, ¿no? Voy a decir una cosa, y es que realmente... O sea, tú ganas comisiones por la gente que tienes debajo que está vendiendo. Pero realmente, a mí personalmente me parece... Y lo es, pero a mí personalmente me parece totalmente justo. Porque si tú no le hubieras presentado la oportunidad a esa persona... Esa persona no estaría ganando dinero. Son como minisucursales que vas creando. ¿Cómo? Ayudando a esas personas a compartir una oportunidad y a... Bueno, a ver, ayudando, ayudando. Esto sería un win-win en todo caso. Tú le has dado como una oportunidad de trabajo... Y tú ganas una comisión de luego todas sus ventas. No empecemos ya aquí con las adulaciones y la demagogia. Con la ayuda, la ayuda, la ayuda. Joder, es que cómo le cuesta a la gente decir las cosas como son. A ver, ayudar, ayudar... Joder. Generar ingresos para ellos. Les van a cambiar la vida, realmente. Me encanta, ya cayó la frase. La tenían guardada debajo de la mesa. Espera, espérate, espérate, espérate. Que aparece la frase, la frase, la frase. Cambiar la vida. Zorretes, ustedes me han cambiado la vida, ¿eh? Muchas gracias. No vais a ganar una mierda conmigo, ¿eh? Yo no os doy nada, ¿eh? Sois mi pirámide. Zorretes, estáis todos en una parte inferior de la pirámide del rey zorro. A tomar por culo. Todo comisiones para mí. No os voy a dar nada, ¿eh? Porque a quién no le viene nada... ¿Cómo? No digas mucho lo de cambio tu vida que nos van a hacer un meme. Son majos, son majos, son majos. Las cosas hay que decirlas. Pero creo que todo el mundo conoce el meme de... ¿Te he contado cómo el Balai cambió mi vida? Pero es eso. ¿A quién no le viene bien 200 euros, 300, 500, 1000 euros extra? Ay, qué coño. Yo creo que a todo el mundo. Igual que Pico de Oro, las plataformas digitales como YouTube, que es algo que hace 15 años en Impensable, le ha cambiado la vida. Bendiciones. Me ha cambiado la vida. Zorretes, me habéis cambiado la vida, ¿eh? Que ahora, pues, es su propio jefe. Y bien que alardea de él, ¿eh? ¡Vambe! ¡Vambe! Te hundo el pecho, Herbalife. Dice que quiere plata. ¡Ah, no! Aquí lo mismo, ¿no? ¿Veis? Quiero plata, zorretes. ¿Cuándo os he dicho yo que...? Eso estoy dando aquí entretenimiento. La cuota. Páganme la cuota, cabrones. Yo voy de frente. Escúchame. Tú, vende hierbas. Yo voy de frente. Yo a Rubén le enseñé y ahora mismo yo no genero ingresos por enseñarle de Rubén. Yo genero un derecho de autor por haberle enseñado a él. Pero claro, eso es un trabajo. Es un trabajo que me da regalía. Igual que Pico de Oro tiene ingresos por regalía. Ingresos por regalía quiero decir que no dependen de su tiempo por los vídeos que sube. Él dedicó un tiempo a crear los vídeos y YouTube le va a seguir pagando la plataforma. Yo dediqué un tiempo a formar a Rubén y me va a reportar también esos ingresos. Es indirecto, ¿no? Con ingresos pasivos. Dale al play, que me está gustando. De tener ingresos, entonces muchos vendedores recurren a tácticas un poco cuestionables. Dile, dile. ¿Y qué tal con los vendedores? Está bien. Muy bien. Gracias, señor Conocte. A ver, lo de métodos cuestionables, yo ya de verdad, yo podría hablar del meme, pero es que yo lo he visto en mis propias carnes. ¿Vale? Yo en mi trabajo, cuando, bueno, mi ex trabajo, cuando era militar, hubo varios que se metieron a la venta de Herbalife y eran personas que nunca habían mostrado la más mínima noción sobre nutrición y de la noche a la mañana estaban vendiendo Herbalife y diciendo disparates sobre la proteína vegetal, que le dije yo, ¿tú sabes lo que es el valor biológico? ¿Sabes cómo se cuantifica? ¿Sabes lo que son los aminoácidos esenciales? ¿Sabes algo? No tenía ni puta idea. Pero le habían dicho que dijera que la proteína vegetal, que no sé qué, que no sé cuál y lo iba repitiendo como un papagayo, no tenía ni puta idea. Entonces, cuidado que yo tengo conocidos o amigos que venden Herbalife y lo he visto, ¿sabes? Entonces, cuando digo que son cuestionables, son cuestionables y no hablo de que me lo han contado terceros, sino que lo he visto con mis propios ojos. Sí, una persona que conocía y tengo trato y muy bien. ¡Te quiero en mi equipo! ¿Alguna vez? Sí. ¿Lo conoces? Sí. Cuéntame tu experiencia, ¿cómo ha sido? Pues fue por recomendación de un amigo, un amigo que está metiendo en Herbalife. Y tu amigo te intentó vender. Y mi amigo me intentó vender, pero no lo he conseguido. Bueno, el resultado de 9.000 millones de dólares anuales, pero a él no le consiguieron vender. Bueno, qué pena. Exacto. O sea, iba a decir que hay personas que se creen que sin ellas no van a llegar a nada y realmente Herbalife va a seguir creciendo y tú tienes a millones. Pues ya se lo ha dicho que le ofrecieron, pero que no compró. ¿Qué pasa? ¿Qué les pasa? De personas más por ayudar. O sea, es decir... Por ayudar, ¿eh? ¡Hostia puta! ¡Chicos! Código Calvo 15, Potential Nutrition, os quiero ayudar a que estéis bien nitrogenados, ¿vale? Proteína, nitrógeno, nitrogenados, ¿vale? Os quiero ayudar. que percibo una comisión y... Pero yo es por ayudar, ¿eh? Aquí quiero decir que Herbalife es para todo el mundo, pero no todo el mundo es para Herbalife. ¿Te han intentado vender alguna vez? Sí, varias veces. ¿Y cómo ha sido esa experiencia? No empezó. Bueno, te intentan vender... No, empezamos, no, te explican un poco todo, pues los resultados, te explican un poco todo lo que es y ya. Información y resultados, ¿lo quieres o no lo quieres? Está, pero bueno, esto ya cada uno... Hasta luego... Puedes probar, puedes probar y decir, bueno, pues pruebo, voy a probarlo, pero claro, yo no soy partidario. Vale, ¿quieres olerlo un poquito? ¿Eh? Sí, güey. A ver, ¿huele bien, huele mal? Huele mal. Huele mal. Huele que te cagas. ¿O es por la Nintendo vende alguna vez? A mí no, a mí no. ¿Queréis olerlo? Sí, ¿Huele bien, huele mal? No huele mal, huele como a chocolate. ¿Chocolate, no? Sí, como a cacao. Sabor chocolate cremoso, pone. No huele mal, la verdad que no huele mal. Yo estoy acostumbrado a este tipo de olores, no huele mal, ¿eh? No huele bastante mal, la verdad. Te huele mal, huele como anterrado, ¿no? Un poco. Se va a cortar, bro. Huele fuerte, pero no mal. Acabo oliendo a chocolate, pero me suena como a rancio. Mucho polvo concentrado, un poco espacio, ¿no? Muy bien, Pico. Huele un poco fuerte igual. Estoy ahora mismo, muy bien, Pico. Es un polvo concentrado. Esto, para que el olor salga, tienes que mezclarlo con agua, porque es propio el producto para conservarlo, que viene... Punto para papizorro. ...prensado, o sea, que viene en seco. O sea, viene el polvo en seco para conservarlo. Es orgánico. Si tú le echas agua a eso y lo dejas ahí, tres, cuatro días, se pudre. Por eso no huele. Huele cuando le echas el agua y haces el batido. Eso es uno de los beneficios, aparte de que es cómodo, rápido, fácil de preparar, uno de los beneficios que tienes es que no se descompone aún siendo comida. Es brutal. Así trata la suplementación, al final, de aportarle al cuerpo todo lo que necesita de una forma cómoda, fácil, económica. Claro. La forma de conservar la alta nutrición que lleva dentro. Pero como aún no saben la alta nutrición que lleva dentro, pues no entienden este tipo de conceptos. La alta nutrición. Es que... ¿De astronautas? De astronautas. Podríamos catalogarlos. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Alta nutrición si tiene ingredientes que todavía no están sobre la faz de la Tierra, macho. ¡Me cago en la puta! Es verdad. Los primeros en comer polvo. Sí, sí, es verdad. A la cabeza una persona que me siguió en Instagram que ve... Chicos, código Calvo15 para comprar comida de astronauta. ¿Vale? De esto y que además es muy pro de físicamente muy... Era Rubén. Muy fit. Era Rubén. Vale, nos vamos a ir con la nave porque esto es muy largo y me cago en la puta. Creo que ya ha contestado muchas cosas. Creo que lo hemos pasado bastante bien y bueno, no ha salido nadie herido. Muy majos, me han caído bien. Llevaban buen rollo, son vendedores de Herbalife. Bueno, nadie es perfecto, todo el mundo tiene algún tipo de fallo. Yo soy Calvo, ellos venden Herbalife, no pasa nada. Lo importante es ser buena gente. Canal secundario, me muero. Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo, esta reacción, sean muy felices y compren con Calvo15. Chau, chau, chau. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!